El territorio hondureño fue detenida por las autoridades en la frontera de Aguascalientes dada una alerta internacional, orden de captura internacional que había ya socializado los cuerpos de seguridad entre los países. Es así que se da la información a los diferentes países y se recibió posteriormente al conocimiento de esta detención la solicitud de Costa Rica en relación a que pueda regresar a aquel país para continuar el proceso que se encuentra. ¿A través de qué convenio va a hacer? Esas son verificaciones, es decir, hay convenios entre los países para las causas penales, ahí se le sigue un proceso en aquel país por los delitos de legitimación de capitales provenientes de narcotráfico y es un proceso que tendrá que continuarse. Allá una vez que se verifiquen todos los demás elementos de estatus en relación a su persona. En el caso de la solicitud que fue enviada por la Corte del Distrito Sur de la Florida, se trata del ciudadano hondureño José Rafael Sosa Méndez por delitos vinculados a la conspiración para distribuir al menos 5 kilogramos o más de cocaína con el conocimiento y la intención de ser importados a Estados Unidos. De acuerdo a la investigación de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Esta persona, de acuerdo a la información preliminar, se encuentra cumpliendo una condena en nuestro país por el delito de deportación ilegal de armas y serán ya asignados los jueces de extradición que ellos estarán señalando el procedimiento para las primeras audiencias, siendo que estas personas ya están identificadas y también identificado su estado en territorio nacional. Muchas gracias, alogado Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, donde ya se nombraron los jueces naturales que llevarán los casos de dos solicitudes de extradición, tanto de una dama hondureña, así mismo de un hombre. La dama hondureña ha sido solicitada por el gobierno de Costa Rica. Mientras tanto, el hombre es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por la conspiración en cuanto al tráfico de cocaína. Este es nuestro informe. Yo regreso con ustedes al estudio.